Los detalles de este caso se desnudaron en los informes emitidos por el supervisor de este proyecto de inversión, Luis Montes, quien con sus apreciaciones revela que en la Gerencia Regional de Educación se habrían cometido varias irregularidades. El 30 de octubre del año 2013, el Comité Especial de Adjudicaciones de la Gerencia de Educación, integrado por Walter Flores, Henry Cabrera y el docente José Loyola Rabines, otorgó la buena pro para la formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil para la instalación de los servicios de educación inicial de las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pacasmayo, Patás, Otusco, Julcán y Trujillo, a la empresa Inversiones Ralf por un monto de 260 mil soles. La mencionada empresa dejó atrás a otros postores al presentar en apariencia mayor experiencia en este tipo de actividades y una propuesta técnica que en un primer momento se pensó era coherente. Las sorpresas llegaron después, cuando se conoció quienes integraban esta empresa y además qué planteaban hacer para cumplir con sus obligaciones contractuales. En primer lugar se pudo comprobar un hecho que vulnera la ley de contrataciones del Estado y configura además un ilícito penal. Dos de los responsables presentados por la empresa, Inversiones Ralf, eran además servidores públicos. Alejandro Sánchez Zapata, ex candidato al Distrito de la Esperanza, era en ese momento jefe de la Oficina de Planificación e Inversiones en la Municipalidad de Pacasmayo. Fue presentado como jefe de proyecto. El arquitecto Luis Tarma trabaja para el Gobierno Regional de la Libertad desde hace más de ocho años. Él, increíblemente, fue presentado como trabajador de inversiones Ralf. Según la empresa trabajó con ellos desde el inicio de la consultoría. De esta situación fueron puestos al tanto Estuardo Loyola Rabines, subgerente de gestión institucional de la Grel y el titular del organismo Willard Loyola. Sin embargo, al parecer no se sancionó a la mencionada empresa. A menos que quien te habla desconocen totalmente el tema, nosotros contratamos con una empresa, ya sea esta individual, la responsabilidad limitada, se sujeta a un concurso. Y finalmente ellos son los que tienen que responder ante el servicio que nos prestan. Este equipo de investigación llegó hasta la sede de esta empresa en la cuadra 9 del céntrico Girón Bolívar. En el lugar funciona la imprenta Ralf, propiedad también de Rafael Vera Albites, para conocer su versión de esta situación irregular. Sin embargo, al verse sorprendido el empresario, negó su identidad y adujo ser el hermano de la persona a la que buscábamos, la argucia que utilizó para escabullirse. Rápidamente se vino abajo. En la pared estaba colgada su foto de campaña, como lo pudimos comprobar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Rafael Vera fue candidato a regidor por el partido aprista peruano en la lista de Raúl Álvarez en el Distrito de la Esperanza. La empresa Inversiones Ralf presentó para acreditar su experiencia en este tipo de proyectos, dos contratos firmados con municipalidades en la lejana región de Puno, a los que contacto pudo acceder. La empresa en cuestión afirma haber realizado un estudio de preinversión del proyecto de inversión pública denominado Mejoramiento del Servicio Educativo Primario en el Colegio 70115 del Centro Poblado de Payaya, en el Distrito de Platería, y otra consultoría para la reformulación del perfil del proyecto de mejoramiento de los servicios educativos en el Colegio San Carlos de la Comunidad de Punta Jayapisi, en la provincia de Asángaro. Esta empresa dio el gran salto de Trujillo a Puno. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Sospechoso resulta que en la página web del Organismo de Contrataciones del Estado, OSE, existan idénticos contratos con la única diferencia que las empresas contratadas son otras. En el caso del servicio de la Municipalidad Distrital de Platería, la consultora es Yaveri Industrias Comercio y Servicios EIRL, mientras que en la provincia de Asángaro, Juan Chumberiza López es el encargado de ejecutar el proyecto. Si se mira con atención ambos documentos, se puede observar que en la parte superior izquierda de ambos contratos existe una inscripción a mano. De acuerdo a esto se podría deducir que Inversiones Ralf presentó documentación falsa para adjudicarse este proyecto. Hacer una imprenta pasó a ser un consultor de... y este proceso de selección pedía alguna experiencia, ¿no? Tengo entendido. Y este señor aducía que su empresa cumplía con esa experiencia. Definitivamente, nosotros cuando llega el documento y hacemos la revisión, en la propuesta técnica aparece la información que nos puede brindar, la información solicitada. Ahora, según tu comentario, si existe algún día realidad, pues ya... o sea, nosotros no hemos sido partícipes de eso, no es por parte de empresas del caso, ¿no? Que está de alguna manera tratando de... Que puede haber metido, que puede haber engañado por papeles, eso ya no es de manera. Con todas estas irregularidades habría que preguntarse cómo el comité de selección ni otro funcionario de la Gerencia Regional de Educación no pudo percatarse de la improvisación de Inversiones Ralf. Tuvo apoyo interno de algún funcionario. Lo cierto es que Rafael Vera es un asiduo proveedor de servicios en la Gerencia Regional de Educación de la Libertad. Las conclusiones del supervisor de este proyecto de inversión, Luis Montes Mudarra, han sido devastadoras. Los proyectos revisados a nivel de avance por provincia no cumplen con la calidad ni contenidos esperados y son inconsistentes. Varios de sus trabajadores no están calificados para la labor. En resumen, el servicio de inversiones Ralf es deficiente. Es más, no contempla a los niños sin cobertura educativa, con lo que no se sabe a quiénes realmente beneficiará la implementación de servicios educativos en las provincias seleccionadas. Ahora, este señor Rafael Vera Lítez, ¿es proveedor continuo de la Gerencia de Educación? Ya no. Ya no, pero lo ha sido. En algún momento, si él ha sido como Rafael Vera, si él ha sido proveedor del que presentaba lo que es el servicio de inversión, imprenta Ralf, pero como persona, como imprenta Ralf, pero ya más o menos un año, tal vez un poquito más, y el siguiente día no está viendo los servicios de inversión. Finalmente, el plan de trabajo que presentó la consultora tiene gruesos errores como consignar lugares que no fueron seleccionados para el estudio, como Calamarca, Carabamba y Guaso en la provincia de Julcán. La labor debió concluir el 19 de abril de este año, sin embargo, hasta el momento, esto no ocurre. Mira, nosotros tenemos un contrato firmado con ellos, ellos todavía no han incluido con el servicio que se les ha contratado, no han concluido. ¿Por qué? ¿Ha sobrepasado el tiempo? No, bueno, todo contrato, lógicamente, tiene plazos, también tiene penalidades, ¿no? Y ellos no han cumplido con los plazos establecidos con el contrato. De todo esto tuvieron conocimiento los funcionarios de la Grel durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado y también en febrero de este año, cuando el supervisor contratado entregó su informe final.